Pasando revista Luna TV, canal 53, yo pensé que no mire para atrás. Yo pensé que iba a ser una consigna permanente, a pegar, que se iba a promover, que se iba a asumir. Pero a veces Juan Monilla quiere venderle a uno que él es un tonto, que no sabe. No, porque por ejemplo, la oposición tiene consignas muy específicas. No, 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 pero las consignas políticas pueden ser elaboradas, estudiadas, de marketing. Esta va a ser la consigna. Y también en este país, en este país, porque la mayoría de países no es así. Usted va a Costa Rica, usted va a Ecuador, usted va a Argentina, hasta en Bolivia, en Brasil, la consigna es no son como aquí. Aquí la consigna es que el líder, en un discurso improvisado, tiró algo y entonces lo toman. Y hay muchísimos casos, hay muchísimos casos. Balaguer era un maestro en eso, Peña Gómez, en un discurso tirando una... Entonces, tiraban una consigna dentro del discurso improvisado y eso se tomaba ahora. Para que una consigna tenga permanencia en el tiempo y se coja, tiene que haber una militancia que la suma. Tiene que haber... ¿Qué pasa en este momento? Cuando Leonel dice una consigna, la gente de los militantes y dirigentes de la Fuerza del Pueblo la amplifican de inmediato, la reproducen y comienzan a decirla, 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 decirla. El que va a una entrevista de una vez, la usa, la mete y va. Entonces, ¿qué pasa? Luis dijo una consigna muy buena. Bueno... Pero no ha habido un partido que la recoja, que la asuma, que la divulgue, que la haga suya. Porque el letargo que tiene el PRM, que tampoco cuando Luis dijo que para la calle, que salgan para la calle, no salió, lo estamos esperando. Aunque no sea una consigna, pero al menos tú puedes incorporar esa expresión en las entrevistas. Lo entrevista a funcionarios, entrevista a dirigentes, pero tú la puedes incorporar. Porque es que, por ejemplo, en la oposición, lo que seguimos, las redes sociales, sabemos que es así. Hay tres más o menos. Esto no lo aguanta nadie. Se van. No saben gobernar. Esas tres. Tú ves las redes sociales que eso se repite insistentemente durante todos los días. Entonces, lo que yo te digo es que tú puedes incorporar. Esa es la pregunta. Y eso lo repiten voluntariamente. Esas tres que usted está diciendo. Eso es que hay una militancia, una dirección que la asume. El problema es que el letargo en que está el PRM, la inacción que tiene el PRM como estructura política, como organismo, porque ellos están actuando, pero desde lo opuesto. Cueto habla es como que como gerente desde el norte que habla. No habla como presidente municipal, ni está activado. Cada quien está activado en su cargo y cuando lo convocan van los funcionarios y los empleados. Es como partido no la asumen. Entonces, esa consigna no ha tenido repercusión porque no ha habido un partido, una estructura dirigencial partidaria de militantes que la asuma. Lo que te planteo es, por ejemplo, si el equipo de voceros en las entrevistas incorpora. Pero tienen que asumirla políticamente. Y a ese equipo de voceros que lo dirige tienen que decirle, mire, esa consigna hay que divulgarla. Pero es que no lo han hecho. A propósito de voceros, voy a aprovechar para... Mire, a mí me gustan las cosas, ¿dónde van? El alcalde de Puñal, Enrique Romero, yo nunca me he sentado a hablar con ese hombre. Yo lo he visto tres o cuatro veces. Estuvo en el Patrón de la Tarde. Los jefes de la colocación de entrevistas, de voceros, lo enviaron a mi programa de televisión. Y fuera de Santiago nos vimos en una actividad las únicas tres veces. Entonces, a raíz de algo que yo escribí, se estaba pensando como que yo estoy apoyando a Enrique Romero para secretario general del PRM. Yo con ese hombre nunca he hablado. Nunca me he sentado a hablar. Es decir, él y yo no tenemos... Lo que ocurre es que en los últimos diez o quince años ningún político de Santiago puede decir que Bonilla no lo tuvo en cuenta en sus columnas. Yo a todos le doy participación. Absolutamente a todos. Algunos a veces negativa, a veces positiva, a veces un poco chismosa, como dices. Esas cosas. Pero yo a Enrique Romero no... Romero y yo nunca, nunca... Ahora, con el tema de la controversia con Lucildo Gómez, yo sí he tenido con Lucildo Gómez mayores contactos, conversaciones, ¿verdad? Es un trato muy afable, pero con Romero yo nunca. Yo no estoy con Romero, pero es buen candidato. Y yo no sé cómo le van a tronchar el paso. No sé cómo le van a tronchar el paso. Yo no estoy con Romero, porque si tuviera lo digo. Yo soy... No me voy a comparar con Juan Bosco. Eso sería una falta de respeto mío. Pero sí voy a usar una frase de Juan Bosco. Yo soy un cisne blanco que vuelo sobre el pantano y no me salpico. Eso de que no me salpico se lo agrego yo. Yo soy un cisne blanco que vuelo en la bruma y en la controversia de la política dominicana. Y entonces, como soy un cisne blanco, vuelo, ¿verdad? Y me poso en el árbol que me da la gana. Eso es cierto. Si próximamente, por alguna razón, decido que es Romero, Romero, a mí, lo dicen y Juan Bonilla lo dice, pero a mí, mi amigo, porque lo considero mi amigo, Lucildo Gómez no me ha dicho que apira. Bien supuesto. Entonces, yo no tengo que asumir que apira, ni salirlo a apoyar, si él no me lo ha comunicado, ni me ha pedido su respaldo. Entonces, así simplemente. No es que... Tampoco voy a decir que Lucildo es mal candidato. Lucildo no es mal candidato. Lo único que no tiene los votos para enfrentarse a Romero, si es a voto limpio. Ahora, si es un consenso, y la señora presidenta dice que le gusta hacer eso. Si no es esto, renuncio y me voy. Bueno, vamos a... Aclarado ya lo de Romero. Se quedó preocupado usted por eso. Parece que alguien lo llamó a usted y le dijo a eso. Juan Monilla tiene una característica como periodista, que dice lo que siente. Dice lo que siente. En esa columna, Juan Monilla planteó el escenario que hay, que Romero, que Lucildo, pero él no dijo que ahí no se puede interpretar que está apoyando a Romero, ni tampoco a Lucildo, ni en contra de ninguno de los dos. Yo la leo siempre los lunes, después del mediodía, parte de mi tarea es leer secretos a voz para enterarme de las interioridades. Antes era del PLD, ahora es de la fuerza del pueblo. Yo públicamente he dicho, lo reitero, que yo siento gratitud, agradecimiento por el trato personal que me ha dado Lucildo Gómez desde hace muchos años. Es decir, no. Yo con eso de la gratitud, yo no fallo. Hay gente que agradece la gratitud por el trato, la fabilidad, saludarte, tomarte en cuenta, y hay otros que tienen gratitud por lo que le meten en el negocio.